Hay una combinación. Kundalini Reiki es un método bien corto. Corto en cuanto a tiempos, el método Usui tarda más o menos una sesión, está en una hora. Es medio engorroso para poder realizarlo. En cambio, Kundalini 20 minutos produce el mismo efecto que Usui en una hora. Esa es la primera diferencia. O sea, un chico no lo puedes tener una hora porque no se va a quedar. Pero 20 minutos sí. Entonces sirve para, lo primero que sirve es para mejorar la performance sexual de la persona. Esto es energía y la eleva, la transmuta, la eleva hacia la espiritualidad, pero también sirve para la vida de todos los días. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le sirve a personas que vienen de una operación, que necesitan mucha energía. Yo si viene alguien que me dice, está teniendo quimio, vino de una operación de cadera, uso Kundalini, ni pierdo tiempo. No hago método Usui, directamente uso Kundalini. Si me dice, estoy muy depresiva, no pierdo tiempo. O sea, el Kundalini es una herramienta valiosísima para poder aplicarla de manera puntual y que la persona note el efecto de inmediato. Quien da Kundalini Reiki, quien lo aprende y luego lo da, también lo va a notar en su vida. Porque por más que uno lo aplique sobre otros, también le viene bien al que lo da. Y bueno, el que lo da cada día va a mejorar más. Una mañana se va a levantar y va a estar, se va a sentir fabulosamente bien. Porque esto viene de repente, cuando se completa la energía, ahí levanta. Y no es un método, en la época de antes se decía que la energía kundalini, hay que tener cuidado porque la persona se vuelve loca. Ese es el libro de 1940, es decir, John Woodruff, que editó Kier. Pero después todo lo demás, la gente lo usa y no pasa absolutamente nada. Hoy en día estamos medio bajo de energía, así que hay que darle fuerza a la gente. No es como antes, que antes, en 1940, nadie tenía mayormente problemas de energía. Hoy en día sí, la proliferación de bebidas que son estimulantes lo marca. ¿Qué sé yo? Una con Guaraná, la otra con esto. Todo el mundo le hace falta energía. Entonces, este kundalini es un sistema que tiene gestos de las manos, respiraciones, el mantra de kundalini se activa, se inicia, el saddam. Básicamente el beneficio principal es descanso, relajación, energía, paz mental, serenidad mental, y para algunos el logro de la plenitud. O sea, sentirse bien en todo momento. Lo que te decía antes de Summa Kausai es estar bien. Ese es el objetivo principal. Pero si uno se quiere relajar nomás, como si uno fuera a un spa, lo puede hacer, lo puede hacer por uno mismo, si no va a tomar sesiones en otro lado, si uno quiere descansar, lo mismo. Y lo que hace es despertar en la persona la propia capacidad autocurativa. Entonces el reiki lo que hace es que la persona despierte su capacidad al cuerpo, como en homeopatía o ayurveda y demás, tiene capacidad autocurativa. Cuando lo estimulamos correctamente mediante métodos naturales, lo que hace el cuerpo es ponerse bien. Enseguida se pone bien. Entonces, no hay necesidad de estar padeciendo demasiado tiempo. Uno puede estar bien y bueno, con este método que es bien, bien sencillo. El maestro Ríos Olivero nos habla sobre los estados de conciencia, cómo vivir en el presente y darnos cuenta que el taekwondo es mucho más que un arte marcial. Es una filosofía, es una disciplina de vida. Te invito a que lo veamos juntos en este segundo bloque. ¡Suscríbete al canal! Yo puedo tener conocimiento, puedo tener mucha habilidad, pero está sumando como miembro en la ecuación. La actitud multiplica. Puedo tener menor conocimiento, mejor habilidad, pero si le pongo actitud, mi valor sube porque está multiplicando en la ecuación. Por eso es importante la actitud hacia la vida, que va más allá de las habilidades que puedo tener genéticamente. Porque por ahí, por genética, mi cuerpo no me permite abrirme 180 grados en espagat para tirar patadas altas o demás. No, porque mi padre y mi madre también no lo hacían, porque es una cuestión genética. A partir del grado de conciencia de esa genética, yo puedo transitar en el taekwondo y tener éxito y ser un campeón, aunque no tenga elongación 180 grados, con actitud. Y así en todos los órdenes de la vida. Por eso, hablar de estas cosas que a uno lo apasionan, pero fundamentalmente cuando ve los resultados, de qué es lo que pasa cuando interactúan estos tres componentes, cuerpo, mente y espíritu, es extraordinario ver el resultado de estas cosas. Y donde el ser humano a veces, y los occidentales, esperamos llegar a situaciones límite para recién sentirlo, para recién experimentarlo. Y esa situación límite normalmente es cuando estamos miedosos de la finitud de nuestras vidas, que es la enfermedad hacia la muerte. Los orientales dicen que la enfermedad es un estado de la mente. Hay personas que son anatómicamente y biológicamente sanas, sin embargo, se sienten enfermas. Y hay otros que tienen enfermedades terminales, sin embargo, se sienten mentalmente sanos. Porque como yo recién te decía, ¿qué es vivir? Lo importante no es la cantidad, sino la calidad de vida. A mí no me sirve de nada vivir 100 años, si únicamente 30 años tuve calidad, y el resto no la tuve. Entonces, por eso es importante transitar en la búsqueda apasionada de los elementos que me permitan tener calidad de vida. Estos estados mentales, con respecto a la meditación, con respecto al estado del espíritu, porque una cosa lleva a la otra. Yo no sé si tú sabías, creo que lo debes saber, porque vos sos una experta en todo esto que estás buceando, en lo que es la mente. El corazón interactúa con el cerebro, porque el corazón tiene terminales de neuronas. Por eso es que tenemos ciertas sensaciones, que cuando la ínsula en el cerebro interactúa con el corazón ante determinados estímulos, se producen determinados efectos. Pasan los procesos de enamoramiento, pasa, bueno, en diferentes circunstancias. Como pasa también en el atleta, en situaciones donde el atleta se siente sobrepasado por el evento, por la circunstancia, y donde dice, no, este no es crack porque arrugó en el momento preciso. Y son momentos en los cuales el chico no estaba preparado mentalmente. Quizás tenía la habilidad, pero cuando se descubre en semejante estadio con la gente gritando, y lógicamente hasta algunos mentalmente actúan de tal manera que hasta le produce diarrea. Pero porque existe esa interacción entre la mente y los órganos. Entonces, para eso hay que prepararlo, para eso tenemos que hacer estos trabajos. Miren, el último ejemplo, lo más caliente que está en la sociedad, los chicos estos que estaban en la cueva en Tailandia. Muchos dicen, ah, bueno, pero los chicos hacían meditación. No, los chicos no hacían meditación. El entrenador lo hacía, que en esa situación límite, yo les digo por experiencia, en esa situación límite es lo más fácil. Porque los chicos estaban atemorizados, asustados. Esos son los momentos en donde uno puede trabajar en la mente, si es líder y conductor del grupo, en forma positiva o en forma negativa. Este muchacho, este entrenador, actuó en forma positiva, puso a funcionar todos sus conocimientos sobre la meditación budista que él hizo en su juventud. Le dio ciertos resultados de permitir que ese grupo de niños aguantaran estoicamente todos esos días hasta ser rescatados. Lógicamente que esos niños tienen otra base cultural, porque desde sus hogares en Tailandia o en gran parte de Oriente, tienen otra predisposición desde el punto de vista cultural a las cuestiones mentales. Nosotros en Occidente siempre queremos tener la respuesta a todo. Porque no queremos pensar, porque no queremos sentir, porque en definitiva, lo importante es tener un estado de conciencia plena, de sentir el aquí y ahora, los ruidos, los aromas. Es decir, esta es la cuestión a la cual nos va a llevar a nosotros a tener una herramienta que nos permita no solo calidad de vida, sino también que nos permita construir una vida dichosa de ser vivida. Sabemos que darnos un tiempo es vital para nuestra salud, para nuestro cuerpo. En esta oportunidad te vamos a presentar unas posturas de yoga para que puedas conectarte con tu cuerpo. La primera postura que realizaremos es la postura del camello. Vamos a proyectar lentamente la pelvis hacia adelante, nos sujetaremos de nuestros talones y proyectaremos la pelvis hacia el frente, relajando el cuello, la mandíbula, sintiendo el arco en la espalda, la apertura de nuestro torso. Nos mantenemos con dos respiraciones más, dándole flexibilidad, elongación y fortaleza a nuestra columna. Inhalamos, exhalamos y lentamente relajamos en la postura del bebé. Lentamente deshalamos hacia un lado, descanso. Redondita queda la espalda para darle descanso y compensar el ejercicio anterior. Vamos a probar por segunda y última vez. Levanto, proyecto la pelvis, paro rodillas al ancho de los hombros y tengo cuidado de que no caiga el peso hacia los brazos. La proyección está hacia las piernas, hacia adelante, relajando el cuello, dibujando ese arco en nuestra columna. Inhalamos, exhalamos, nos sostenemos a nosotros mismos y muy despacito relajamos en la postura del bebé, compensando y sintiendo el efecto y beneficio de nuestra columna. Para finalizar, vamos a ir a la postura del triángulo. Lentamente apoyamos las manos al ancho de los hombros, separamos los pies al mismo ancho y dibujo un triángulo, una pirámide, proyectando el pecho hacia el suelo. Sintiendo el estiramiento en la espalda, en las piernas, la relajación de nuestros órganos, el impacto en nuestro sistema digestivo. Empujo los talones hacia el suelo, distribuyo el peso entre los cuatro puntos de apoyo y me mantengo. Inhalando, exhalando. Una vez más, mantengo, con respiraciones largas y despacito relajo nuevamente en la postura del bebé. Sintiendo el efecto del camello y del triángulo que acabamos de realizar en nuestro cuerpo. Gracias.